El trabajo es para todo el departamento. Esto viene de la mano del presupuesto que realizábamos con el directorio de división. La Dirección General de Tránsito y Transporte hizo un presupuesto acotado a la medida para poder ejecutar desde el 2015 al 2020. Y bueno, por eso obviamente que cada vez se van a ver más las obras. Obras de canalización, cambios de señales de tránsito, nomenclatores en los barrios. Y eso obviamente que para la población es un beneficio porque más allá de organizar, ordenar y que el conductor tenga una lectura, que pueda hacer una lectura clara de las señales de tránsito, también embellece la ciudad. Porque son señales reflectivas que la gente cuando llega a la hora de la noche con las luces las pueda poder ver, de lejos las pueda poder ver. Entonces creo que para nosotros es importante porque ordena, regula y también minimiza la posibilidad de que ocurran siniestros. Actualmente se está trabajando en la zona del centro, hasta el 1 de febrero se va a trabajar en la zona del centro. Posterior a eso nos vamos a Tranqueras para culminar toda Avenida 18 de Julio. Es un trabajo que también lo tenemos que hacer. Después vamos a ir a Corrales, Bichadero y retornamos nuevamente a Rivera que hay muchísimo trabajo para hacer. O sea, el trabajo va a ser constante hasta el 2020. ¿Las señales que se retiran son reutilizadas de alguna manera? Exactamente. Todas las señales de tránsito que son retiradas se las recupera, vuelven al taller de señalización. Recuperamos el taller de señalización. Hoy tenemos trabajo tanto en la calle, con funcionarios que están trabajando, colocando las señales de tránsito, y tenemos allí en el taller a dos funcionarios que están trabajando en la recuperación de señales. Entonces el costo baja un poco, se reduce el costo para poder avanzar un poco más en lo que es la señalización, que hay que hacerla en todo el departamento. No es solamente la ciudad. También están los caminos vecinales. Nosotros hemos avanzado muchísimo en los caminos vecinales. Y es un poco para reordenar y regularizar la señalización en todo el departamento. ¿Has armado el vandalismo y el hurto de señales? Sí, son situaciones distintas. Ha cambiado un poco. Nosotros tuvimos, enseguida que empezamos con la colocación de señales, las personas, había algunas personas que se dedicaban al hurto de señales. Ahí nosotros atacamos directamente algunos talleres que estaban en esa modalidad. Cambiaron, después, posteriormente, vinieron aquellos muchachos que sacaban para poner en su casa, regalarle a los amigos, y hicieron un daño importante porque fueron aproximadamente unas 50 señales de tránsito que fueron retiradas de la vía pública. Pero se solucionó. Enseguida actuó la policía, los inspectores de tránsito ayudaron también, la dirección en sí se involucró, los vecinos empezaron a llamar. Y eso ha bajado un poco, pero igual el vandalismo existe. La dirección en sí se involucró, los vecinos se involucró, los vecinos se involucró, los vecinos se involucró. La dirección en sí se involucró, los vecinos se involucró. La dirección en sí se involucró, los vecinos se involucró.